Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Mortal Kombat Mobile Vamos a hacer el desafío de ese Kano clásico en dificultad difícil Bueno, pues ya hemos hecho todo, nos falta la torre número 5, vamos por la partida número 10 Bueno, aquí el requisito es que tu equipo debe contar con Sonya Blade de oro o de diamante Y aquí hay regeneración Y nos dice, los enemigos regeneran salud con el tiempo Bueno, vamos a ir con Jade clásica, con esa Sonya Blade clásica y con ese Kun Jin Shaolin Y bueno, vamos a ir por esta peleita Y bueno, vamos a intentar pasarnos ya este desafío en dificultad difícil para llegar al antiguo Bueno, pues ahí se está robando Bueno, ahí vamos a hacer el 2 Tenemos a Sonya, vamos a hacer el 1 Y con eso doblamos la patida Ahí está Bueno, pues vamos ahora a continuar Vamos a ir a por la siguiente Nos dan 26 almas, muy ricas Y bueno, pues aquí tenemos a Jax Briggs, armas pesadas A ese doble de Juanito Jaula Y a esa Sonya espada clásica Entonces vamos con Jade, con Jade clásica Le hacemos el 2 Metemos a la Sonya Entra el doble de Juanito Jaula Que nos da el poder Ahí le hacemos el 1 Y suficiente para ganar Bueno, pues vamos a continuar Aquí nos viene Cotalkan Señor Oscuro S-Kwanchi LX-0 Y ese pistolero Erron Black Vamos a empezar otra vez con Jade Y bueno, pues ahí vamos a empezar Ya hemos empezado Vamos a hacer con el Khan Señor Oscuro Bueno, ya lo tenemos que eliminar Metemos a Sonya Hacemos el special attack 1 Y bueno, pues ahí ganamos la pelea Ahora vamos a tener que cambiar de personajes Para seguir haciendo este desafío Le damos a continuar Y a cambiar de personaje Si nos viene una magia oscura Tu equipo recibe daño a medida que la partida avanza Bueno, pues para esta pelea número 13 Vamos a ir con esa Sonya Blade de Copa Combat Con ese cabal dragón negro Y con ese Quan Chi hechicero Vamos a ponerlo así Vamos a entrar con Sonya Blade Para expulsar a 1 Nada más entrar Y bueno, pues empezamos Ya vamos a tener que ir cambiando de Sonya Blade En cada combate Para completar Este desafío Vamos a meter a Sonya Blade Ah bueno, para el personaje de la próxima semana Os hacía falta contar con Johnny Cage Bueno, como lo hay de plata y lo hay de bronce Por lo menos el normal lo vais a poder hacer Pero si lo tenéis Os aconsejo que Subáis del nivel Y si no lo tenéis Pues bueno, pues Intentar conseguirlo Porque os va a hacer falta Johnny Cage Para el siguiente Desafío Bueno, pues esta prenda está ganada Ya dan más adelante en este video Pues diré quién es el personaje que viene Bueno, ahora Ahora vamos a cambiar de Sonya Blade Bueno, pues para la penúltima pelea Hemos cambiado esa Sonya de Copa Combat Por esta Sonya Demolición Vamos a ir con ella Y al momento vamos a poner ese Shinnok Shinnok Osificador Es el primero que viene Bueno, su citó porque está con el Chinn Pero ya lo volvemos a tumbar Dentro de allí se embursa el acostillador El tumbamos Este se va a levantar dos veces Hay que tumbarlo tres Bueno, seguro que ahí lo vamos a hacer a Quan Chi El hechicero Y ahí entra nuestro hermano Camelo Malvado Vamos a hacer el dos El eliminado Ahí nos ha servido ya todo Así es un Burfi Y nos hace el especial Tres, Oex, Rey, Fatal Blow Bueno, tenemos que acabar Y aquí tenemos el dos Y ahí pues ya ganamos la pelea Ahora sí, ahora vamos a tener que cambiar otra vez De Sonya Blade Porque este ya también se canso ya Bueno, pues cambiamos de Sonya Blade A Sonya Blade Táctico Y vamos a decir que es el personaje De la próxima semana Y bueno, pues el personaje De la próxima semana Como os he dicho Se hace falta contar con Johnny Cage Para poder conseguirlo Y es nada más y nada menos Que este goro Furia Tigras Nacido de dragones Los finalizadores de combo Y los especial attack Tienen la probabilidad De aplicar un efecto de daño De fuego con el tiempo Los compañeros de equipo de goro Con la habilidad de aplicar daño De fuego con el tiempo Tienen un 25% de probabilidad De causar daño de fuego Con el tiempo al entrar Bueno, pues esa es la pasiva Que tiene este goro Goro, furia, tigrar Y bueno, pues dicho esto Vamos a ir a por ese desafío A por este final Vamos a ponerlo aquí Y ahora vamos a entrar con cabal Porque tiene la posibilidad De aturdir al entrar Y bueno, la pasiva de este caíno Es Inflija daño aumentado Gana bonificación de daño crítico A medida que progresa la partida Inmune a golpes críticos Pero bueno, pues esa es la pasiva De este caíno clásico Y empezamos Vamos a hacer el especial attack 2 Vamos a... Iba a cambiar Porque me ha dejado Voy a hacer el ex rey De este caíno clásico Vale, resucito Porque tenemos a Quan Chi Y metemos a soñar lo y táctico Gracias al especial attack 2 Hacemos el 2 Hacemos la doble Y ganamos la partida Ahí ya tenemos el desafío completado El desafío difícil Y bueno, pues le damos a continuar Nos dan 54 monedas 27... Perdón, 54 almas 27.000 monedas Por tenerlo en fusión X Nos dan 5.400 monedas Por tener ese cuchillo de combate En fusión X Y nos dan 65 almas Por completar la torre número 5 Así que le damos a continuar Y nos dicen que lo hemos hecho super guay del Paraguay Que está increíble Y que ahora podemos hacerlo en dificultad Antigua Para Antigua nos piden En la torre número 5 Perdón Me he ido aquí En la torre número 5 Nos piden Tu equipo debe contar con Sonia, Blaze y Kenshi Tu equipo está formado Solo por personajes De dioses antiguos El tercero lo mismo En el segundo Tu equipo debe Contar con Sonia, Blaze y Kenshi Y en el primero Nos piden Solo personajes de oro o diamante Bueno amigos Por aquí vamos a despedir el vídeo Espero que os haya gustado Si ha sido así Espero que den like Mandar un saludito a todos mis suscriptores También un saludito especial para Gamers Bueno pues Gamers Es un chaval de aquí de México Que también sube vídeos de Mortal Kombat Y otros juegos Bueno pues invito a que visitéis su canal Su canal es Gamers Y bueno amigos Por dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la vista familia Amén Voy a 1 yeah chao ia Chao 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 Chao